Gabriela Aguilera, hija biológica de Juan Gabriel, ya está preparando un merecido homenaje que le hará a su padre el divo de Juárez en Texas, ahora de que se cumplirán dos años de su muerte. Sí, pues yo estoy preparando algo sencillo, nada más yo no voy a hacer misa en la iglesia, voy a hacer algo más espiritual porque en realidad él era de ese tipo de creencia, va a ser el 28 de agosto aquí en Texas donde yo vivo. Luego de los videos que circularon por redes sociales en donde aparece Diego Boneta y Camila Sodi besándose apasionadamente, su compañero de la serie Luis Miguel, Juan Pazurita, dijo si había algo al respecto del supuesto noviazgo. Romance, estoy enterando con ustedes que hay un romance, que video, no yo vi la serie, en la serie se avientan unos buenos besucos, después de esta entrevista me pasan el link, porque como no me cuentas Diego, no tengo idea, ahorita le voy a maca a Diego, le voy a decir hermano, hermano, ¿Qué pasó? Tras iniciarse una guerra de declaraciones entre la familia Moreno del Moral y Tita Marves, heredera de la marca Cantinflas, ahora esta última acusa a la madre de los nietos de Mario Moreno Cantinflas por profanar la tumba del cómico. Por este motivo, Tita Marves ya levantó una denuncia penal en contra de Abril del Moral, y quien resulta irresponsable, incluido el Panteón Español, por permitir el acceso y tirar paredes, forzar chapas y hacer destrozos dentro de la cripta familiar. Gael García causó gran controversia en su cuenta de Instagram, luego de que a través de un video se manifestara a favor de la ley que despenalizara el aborto en Argentina. Yo no soy nadie para decidir sobre el cuerpo de alguien, pero sí puedo, desde cualquier lugar, apoyar una ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social. Este 8 de agosto, en Argentina, será ley. Como amigo, como hermano, como hijo, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que garanticen su derecho. Con el objetivo de crear conciencia entre la población, Paulina Rubio decidió fingir su muerte durante el comercial que grabó para PETA Latino, una organización que lucha por los derechos de los animales en el mundo. En las imágenes que ya circulan en redes sociales, la llamada chica dorada aparece asomada por la ventana de un auto que es manejado por un hombre, quien poco después desciende de él y dejando al artista encerrada bajo los rayos del sol. Para ABA con espectáculos, Héctor Muñoz.